Quiero que Miriam Bregman entre al Congreso. Miriam tiene que estar sí o sí por el apoyo al aborto legal siempre. La queremos a Miriam Bregman en el Congreso. Miriam Bregman quiere que sea el voto a Miriam Bregman para diputada. En materia de derechos humanos y lucha por los derechos de las mujeres, ella es inigualable e imparable. El 27 de octubre voy a votar boleta por Miriam Bregman. Voy a votar a Miriam Bregman para que sea diputada en el Congreso. Quiero expresar mi apoyo a Miriam Bregman. La voy a votar. Miriam nunca panquequea. Miriam toma cerveza. Miriam es buena onda. Vota por Miriam. En octubre yo voto a Miriam Bregman. Votala a Miriam Bregman. La conoces, sabés cómo vota. Votala. Por eso voy a votar a la izquierda. En estas elecciones meté a Miriam Bregman en el Congreso como diputada de la Nación. Voto a Miriam Bregman. Miriam Bregman. Voy a votar a Miriam Bregman.